Toda la información en un análisis total. Pablo Rubén Villalobos Adán. En Entérese. Sin tener la vista fija. En Entérese. Un concepto de Irradia Noticias Morelos. Todos los derechos reservados. Radio FM 103.7 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Te saludamos con gusto desde la capital del estado de Morelos con toda la fuerza de Irradia Noticias en el 103.7 de tu FM. ¿Cómo te va? Un gusto en verdad que nos dé chancecito de estar contigo en la Cueva del Lobo y Irradia Noticias Morelos. Pablo Rubén Villalobos ahí nos puedes encontrar en el Facebook. Marco Vallejo, media video también nos están acompañando en este amanecer. Amanecer de miércoles padrísimo, fresquezón, húmedo, con altas probabilidades de lluvia, dicen los pronósticos del clima. Buenos días para todos en el estado de Morelos. Marco Vallejo, buenos días. Muy buenos días, Pablito. Gusto en saludarte. Saludos a todo el auditorio, a mis amigos de todos los municipios del estado de Morelos y pues con este amanecer fresquecito todavía, Pablo. Rico, ¿no? Y que se siente con toda la fuerza, con toda la fortaleza. Pero en el día se siente mucho bochorno. Pero está rico. Ay, mira, así después de los calorones que pasamos ahí en seco, así que se quede. Este es el clima primaveral de nuestra hermosa región que es el estado de Morelos. La eterna balacera, digo la eterna primavera. De los mejores climas del mundo, fíjate. Era. Jutepec, no, ese, ese, sigue siendo. Jutepec, Cuernavaca, Emiliano Zapata. Es un triángulo mágico que nos enmarca de los mejores climas de nuestro mundo. Así es de que, bienvenido, de verdad, le damos a usted las gracias y nos está visitando también a lo largo y ancho de todo el país y que llega aquí a Tierras Zapatistas, a Cuernavaca, disfrutarnos. Bienvenidos. También es la zona de los balnearios, es la zona de las albercas, la zona de la carnita asada. Yo le voy a decir, le voy a recomendar que se vaya a los mercados periféricos, a cualesquiera de ellos. Puede ir al mercado de Olfo López Mateo, si usted está en Cuernavaca, al mercado de Altavista, de Lagunilla, de La Varona, de Lomas de Cortés, al mercado este que está padrísimo y que me encanta a mí de pronto poder asistir ahí en la satélite, ¿no? Ahí puede encontrar usted la mejor cecina, la mejor longaniza, el mejor quesito de rancho, quesito Oaxaca, quesillo le dicen los huaxaqueños, pero puede hacer todo, usted va a encontrar todo para su salsa, los jitomatitos recientes. Es una tierra, pues, bárbara la de la tierra. Yo le voy a recomendar otra cosa a nuestro auditorio. Van mal mil ochocientos casos de dengue en Morelos y al menos ocho defunciones en el estado de Morelos. Hay mucho dengue, cuídese mucho. Pero puede utilizar este repelente, que es la que… Repelente, el off, el off, el gol, vamos a meter un gol. No, bueno, el off y… Hay que cuidarse mucho porque hay mucho dengue, Pablo, y el tema del coronavirus está en aumento. Hay muchos casos que se están registrando en el estado de Morelos por esta cuestión. El chikungunya no está, vamos, con tanta al alza, pero el dengue está terrible en Morelos. Cuídese mucho y, pues, ahí póngale el raidolitos, el off y el… muchas cosas para… Mira. Y sobre todo quite todas estas vasijas que tenemos en las azoteas, las llantas y todos los cacharros, para que, pues, vayan quitando esas larvas de mosco, que es el que infecta, pues, el dengue. El mosco Aedes aegypti, que es el mosco precursor del tema del dengue. Pero, mira, hoy te voy a hacer una recomendación a ti que estás del otro lado del radio y que dices, chí, no tengo para el off, no tengo para el repelente de los moscos, para los radiolitos, para echarle su mito. Le voy a recomendar algo que me ha funcionado cuando vamos de camping, que nos encanta andar allá, además, en zona de moscos, como es la Costa Chica, en nuestro bello país, allá Marquelia, Coapala y todo esto que está padrísimo, pero que hoy están las lluvias, no es padre como para ir en estos momentos a darse la vueltecita a acampar. Pero, si usted tiene champú, del más corrientito que encuentre, se lo unta en las manos y después se lo pone como crema, y eso no les gusta, pero nada a los zancudos, nada. ¿Te das cuenta que hay personas que les pica más que a otras, por ejemplo? Dicen que te puedes tomar una pastilla también que comienza a hacer. Sí, bueno, son por muchas razones, es el tipo de sangre, es el olor que despedimos cada uno de nosotros. Bueno, contigo van como a un bar. Pásele por su Bloody Mary. Bueno, ¿qué te digo? Salud, Vallejo. Buenos días, es momento de festejar. ¿Qué te pasa? Por eso. El auditorio va a decir que soy borracho, de por ocho, de por sí me andan ahí diciendo en las redes sociales, por andar así, dando algunas notas, que soy de por ocho. ¿Alguien miente? Sí, totalmente. Ah, sí, sí, sí. Totalmente, sí. Están mintiendo porque, pues no es cierto, Pablo, ¿tú me has visto de te por ocho? No, ¿cómo crees que? No, pero además no le voy a andar contando eso. Tú y yo somos del Escuadrón de la Muerte, entonces. Tú y yo somos de mis... Bueno, pues no, hay muchos, muchos, el por qué no les pican más a unas personas que otras. Oye, vamos a aprovechar que se está despertando mucha gente ahorita y que lo vamos a hacer. ¡Buenos días! Vamos a hacerle un recorrido porque te lo voy a preguntar en este sentido, hijo, porque al igual que un servidor, te encanta recorrer el Estado. Tengo ganas de ir a, no, yo no quiero recorrer, yo quiero ir a París. No, te está recorriendo, no, pues quisieras, pero pues ya te quedas. Solamente los funcionarios, ¿verdad? Del ZAPAC, sí. Bueno, es que cobras bien. ¿De qué? Aquí en Israel no cobras también como el señor Elayla Acevedo que anda de turista. No lo dije con esa intención, ¿eh? Yo sí. Pero a ver, el tema, el tema, vamos a hacer un pequeño recorrido para la gente que optó por Cuernavaca como una zona de esparcimiento. Vamos a hacerle recomendaciones para estos miércoles. Oye, qué manchados son, digo, punto y aparte, rapidísimo, qué manchados son con Alicia Vázquez Lunas. ¿Por qué? ¿Sabes cómo le dicen ahora? La ve nada. ¿Por qué? Porque no ve nada. Bueno, es que sí. ¿Ha pasado algo? No, yo digo. ¿Ha pasado algo? Oye, no. Allá mi cuate Bobadilla le hice una caricatura y dije, ay, qué. No, pero bueno, mira. Qué pelangocho es. Es que se dieron, es que es una cosa. Mira, este asunto de las motos los llevó a lo que son los funcionarios públicos hoy día. Obviamente, las filas que están en estos momentos en movilidad y transporte son extraordinarias. Estos retenes que hicieron. Es que hay de moche, el de moche está corto. Y de a mil quinientos. Nada de más. El de moche está corto, pero si lo quieres hacer. Hoy se llama brinco, no moche. Ah, bueno, brinco. El de brinco está corto, pero el de legal. De a tres horas. Llega hasta Sambors. De a tres horas. De Casa de Piedra. No, pero espérate. ¿Neta? Y es en buena onda, ¿no? A ver, estos operativos que hicieron, llevaron a todos, así como en carretilla. Está bien eso, ¿no? Sí, a que la abonen al año de Hidalgo, ¿no? Porque el tema es para qué va a ser esa lana. Por eso. Está bien. O sea. Para el abono del año de Hidalgo de Don Cuau, que ya se va. Y junto con él, varios del séquito. ¿Y a cuánto le falta, Manito? Dos meses todavía. Dos meses todavía. A sufrir dos meses. A lo mejor uno, pero promete que regresa. O sea, no toma protesta como diputado y se regresa. Yo sé, hoy dirías tú, radiopasillo. Ayer estuve en el Congreso del Estado y parece que van a hacer una sesión extraordinaria para darle la licencia definitiva en estos próximos días. Vamos a ver, ¿no? A ver, esos señores diputados van de comparsa en gran parte de ellos. Sí, sí, sí. Van comparsa con él. Pero entonces. No todos, ¿eh? Vamos, pero vamos por partecitas, ¿no? Aquí, aquí en el tema este de las motos, de lo que decías, Alicia, dicen que no son ellos los de los retenes, que ellos nada más dan vialidad. Por favor. Estamos viendo que el corralón es municipal. La infracción y la multa se las pagan al municipio. Ha sido una lana, dos mil setecientos quince pesos que se paga de multa para aquellas motocicletas que cayeron en el corralón, sean o no sean robadas, sean o no sean irregulares, tengan o no tengan permiso. El simple hecho de que tu moto subió a la grúa, al corralón, tienes que pagar. Punto. Te guste o no te guste. Dice José Luis Uriosti, que más al ratito les voy a tener la expresión de él de manera personal, que estos expendios donde les dicen ustedes, aquí te vendemos el permiso de Guerrero, de permiso de aquí, de permiso de allá, pues son chafas, que son piratas. Pues, ¿por qué no los clausuras? Si estás viendo que están vendiendo ilegalidades, ¿por qué tu gobierno, lejos de clausurarlos, los deja operar con tal libertad, no? Es momento de que se ponga las pilas también el municipio y que clausure esos locales que están a todas luces vendiendo cuestiones ilegales, sino donde quedan parados los cientos de ciudadanos que somos víctimas de este tipo de pseudogestores o causas pseudogestoras y que sencillamente de 100 pesitos, de 150 pesitos, hacen millones, ¿no? Y no son pocas, están reconociendo la existencia de más o menos 50 casas expendedoras de este tipo de documentos. Fíjate que yo he visto muchísimas, ya en Cuernavaca ya no veo tanto, bueno, sí hay todavía un chorro, pero de estas casas. Hay un montón, ¿no? No, no, pero ¿sabes dónde he visto terriblemente? Sí, como que en cada esquina, como tortillerías. Bueno, ya no hay ni tantas tortillerías. Lo que es Zapata y Temisco, Pablo, está infestado de estas casas gestoras. Te prometo en todos lados, Cuernavaca, Temisco, Jojutla, Cuautla, todos los municipios tienen la misma dinámica. Y esto, lamentablemente, están defraudando a miles, a todas luces, expensas de la autoridad. Yo digo Cuernavaca porque aquí es donde lo están reconociendo, pero los municipios también deben de ir a la clausura de este tipo de negocios, de este tipo de expendios. Si no sirven, pues ¿para qué los dejas que los vendan? Sí, claro. ¿No? Sí, debe de haber, yo creo que ahí sí ya un operativo para ver quién está delinquiendo, quién está sacando este tipo de permisos que son apócrifos y que no tienen ninguna validez oficial, Pablo. Dicen que son apócrifos ellos, pero en Guerrero dicen los municipios pueden generarlos, ¿eh? Ah, sí, claro, existe. Y hay una por parte de la Suprema Corte de la Justicia donde pues ya dijo que están en su plena facultad de poderlo hacer. Que hay quien también tiene como expendedora de maquinitas así de que lo saca a piratas uno sobre otro, es otro, pero no creo que la autoridad hoy pues así no vea nada, ¿no? De pronto, ay, no, yo no soy. Y además con despachate dice, no, yo no soy el del operativo. No, si son los del operativo, están conjuntos y que si esto trae un problema de un conflicto social, político, sobre todo de desgaste político, pues nada más hay que revisar cuántas familias están sufriendo hoy porque de esas mil trescientas motocicletas que se encuentran en el corralón. ¿Mil trescientas? Sí, imagínate las alineadas. Aquí tenemos algunos videos de cómo se ven mil trescientas motos juntas. Pues no nada más es una moto donde afectas a una persona, afectas a toda una familia porque es la moto del Didi, es la moto del Uber, es la moto de las tortillas, es la moto donde van a dejar. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, Pablito. Es una moto que le da servicio a la gente. Mira, yo en algunas cosas no estoy de acuerdo, en otras sí estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que sí debe de haber ya una regulación en el tema de placas, pero no hay placas, ¿va? Ah, guau. De ahí para allá te descalifico lo que me vas a decir, ¿eh? Por eso. Entonces, a mí me parece que sí debe de haber ya de regularse todo esto porque hay mucho crimen también a bordo de esas motocicletas, Pablo. Y pagas una placa y ¿qué te dan? Espérame, pues una mica, una hoja. Un papel y se lo pones a la moto mal puesta y vuela. O sea, es algo totalmente ilógico. Me estás vendiendo una placa, dame una placa. No me estás vendiendo un cartoncito, dame mi placa. ¿A quién le debemos eso? Porque me das un permiso y en ese permiso me detienen ahí en el hotel. Pues a movilidad. ¿Y quién es el de movilidad? Y también a Lalo Galás y a Víctor y a todos los que participen en ese túnel y el que dan las instrucciones es Cuauhtémoc. Y del otro lado, el que instruye, hágase, es José Luis, es Alicia y los policías. Y los policías llegas a Retén y son seres que de pronto se convirtió en una especie de robot. Pásale, te quedas, bye bye. Oye, no, pero es que mira, aquí está este papel que me dieron que te vayas. Dios, muévete o te encarcelo. No, ahí va ya tu moto para arriba. Para bajarla de la plataforma es una lanota también. ¿A poco? Sí, claro. Es un robo en despoblado lo que está pasando. O sea, entonces es bisnototote. Es tan fácil, es tan fácil que de pronto nos dijera la autoridad, mira, pasa a OCRA y no es una moto robada. Aquí tienes este sello digital, este QR, pónselo a tu motocicleta donde va la placa y entonces ya no es robada. Tienes infracción entonces porque no traes placa, no traes X, Y o Z, pero tu moto no tiene por qué ir al corralón. Pagas una multa. Una multa. Pásame, vas por multa, ¿no? Y aquí está tu ticket y aquí está la multa. Sí, te infraccionan. ¿Qué caso tiene que a fuerzas tengas que ir al corralón a pagar el piso, el inventario, el arrastre? Sí pagas, digo, pagas a lo mejor la multa de tu licencia de conducir. Y si es un impuesto, pero el tema es si te pago una multa. Y si no hay licencia de conducir tampoco. Si te pago, pues está bien, pero entonces ya estás totalmente ilegal y la moto no quiere decir que va robada, ¿no? Es que muchos traen licencia de manejo, Pablo, también, pero de automovilista. Que es totalmente un error. Eres chofer, manejas lo que sea. No tiene por qué abran alguna licencia de moto. Bueno, entonces imagínate. Son máquinas recaudadoras, Vallejo, nada más. Es pura lana. Bueno, eso es una estupidez. Es pura lana. ¿Por qué? Porque nada más que te hagan una multa son 225, 230 pesos, ¿no? El que te vayas al corralón son 2,715. El que sacas así tus placas normales, ay, no, la placa normal, 350, vale, pásame mi placa. No, es que necesita pagar el brinco el gestor. Entonces son los 350 más 1,500 que te están cobrando. Dices tú, 2,000 pesos por una placa, más la multa para sacarla del corralón. O sea, para tener mi moto de regreso necesito pagar aproximadamente 5,000 pesos. ¡Guau! Aplausos. Son unos genios, señores funcionarios. Bueno, y teniendo esos funcionarios como Eduardo Galás Chacón, que es un tranza, un trácala, un ratero, un criminal. Multiplica 5,000 pesos por 1,000 motocicletas. Tienen 5 millones de pesos detenidos en dinero ahí en el corralón concesionado a Cuernavaca. Son 5 millones alrededor de lo que está ahí. Los mismos 5 millones de pesos que entran en el diario de brinco, como dices tú, a movilidad. Bueno, entonces, ¿dónde está el business, no? Allá. No, el business está para todos lados. Y todo el mundo, a la hora que les hacen cuenta, los motociclistas, los bikers, oigan, es así, se te cierra la calle. Ah, no, es que yo no soy. Pausa comercial, regreso contigo, no te vayas. Estás aquí en Irradia Noticias, en el 103.7 de tu EPM. No se vaya. ¿Dónde conoces? Ja, ja, ja. Toda la información en un análisis total. Pablo Rubén Villalobos Adán. En Entérese. Sin tener la vista fija. En Entérese. Un concepto de Irradia Noticias Morelos. Todos los derechos reservados. Radio FM. 103.7. Punto 7. Estas vacaciones, diviértete en Jardines de México con el verano a todo color. Los fines de semana del 27 de julio al 18 de agosto, disfruta con familia y amigos de música en vivo, talleres, danza, fiesta de espuma, pinta caritas y zona kids. De venta en cajillas y jardinesdemexico.com. Consulta fechas participantes en redes sociales. Jardines de México. Naturalmente inolvidable. Esta temporada de lluvias, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Jojutla te invita a seguir las recomendaciones para evitar el riesgo de inundaciones. Es importante barrer techos y azoteas. Limpia coladeras y manténlas despejadas. Mantén limpio el frente de tu casa, eliminando ramas y hojas secas. No tires basura en las calles. Recuerda, en caso de alguna emergencia, comunícate al 911 o al 734 34 234 00. La prevención la hacemos todos. Jojutla, ciudad que avanza. Segunda Feria del Empleo Cuernavaca 2024. Miércoles 17 de julio, en las instalaciones del Ayuntamiento C de Papagayo. Con la presencia de empresas nacionales e internacionales. Acude con tus solicitudes de empleo elaboradas a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La entrada es libre. Cuernavaca está renaciendo. Y viene lo mejor. La calidad y servicio de tinta y tóner de México, ahora cerca de ti. Con las mejores soluciones para impresión. Abrimos nuestra nueva tienda en Avenida Vicente Guerrero 820 en Lomas de Cortés. Calidad, rendimiento y compromiso ecológico al mejor precio. Tinta y tóner de México. En México, tu mejor opción. Servicio a domicilio sin costo al teléfono y WhatsApp 777-202-2111. Seguramente has visto este tipo de paraderos. Forma parte de los trabajos que ha realizado la actual Administración para el mejoramiento de la imagen urbana. Son 13 sitios habilitados en la avenida principal del municipio de Temisco. Con esta nueva imagen, podremos esperar el transporte colectivo en lugares más cómodos y seguros. Con una mayor ubicación, acceso y protegiéndonos de factores climáticos. Unidos, si transformamos Temisco. ¿Ya conoces la nueva dirección del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos? Para garantizarte una mejor atención con accesibilidad y comodidad, ahora estamos ubicadas en calle Pericón 114, Colonia Mirabal, a un lado de Plaza Pericón. Servicios gratuitos de atención psicológica y asesoría legal a mujeres en situación de violencias. Teléfono 777-173-0066. No estás sola. Te esperamos. En Hospital San Diego, nos preocupamos por la salud de tu corazón. Contamos con equipo de alta tecnología para tratar cualquier padecimiento cardiovascular. Hace dos años tuve un infarto y los cardiólogos de Hospital San Diego me salvaron la vida. Su atención ha sido la mejor y los cuidados post-infarto me han permitido seguir con vida. Pon tu salud en las manos de los expertos. En Hospital San Diego, existimos para ti. Teléfono salvavidas. 777-3025-85. La Universidad Politécnica del Estado de Morelos tiene para ti las maestrías en Finanzas y Gestión, Ciencias en Biotecnología, Tecnologías de la Información y en Enseñanza de las Ciencias. Además de un doctorado en Ciencias en Biotecnología con excelentes laboratorios y profesores altamente calificados. Convocatoria de Admisión 2024 abierta. Regístrate en www.upemor.edu.mx. UPEMOR, Ciencia y Tecnología para el Bien Común. Vestir como yo quiero, ser amable, mostrar mi sexualidad sin prejuicios, beber, ser tu pareja o ser mujer no es una invitación al abuso. No es no. Si has vivido algún tipo de violencia, llama a la línea segura del Instituto de la Mujer. 777-538-6609-538-6637-538-5599-534-2589 Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos Toda la información en un análisis total. Pablo Rubén Villalobos Adán En Entérese Sin tener la vista fija En Entérese Un concepto de Irradia Noticias Morelos Todos los derechos reservados Radio FM 103.7 Bien, estamos de regreso contigo Bloque 2 Para los que nos siguen A través de las plataformas Y las redes sociales De Irradia Noticias Morelos De verdad, muchísimas gracias Por tu preferencia Y aquí estamos platicando De muchas cosas Pero hay que darle paso A las otras noticias Que también tenemos en la agenda De aquí de Irradia La presidenta del Instituto de la Mujer Para el Estado de Morelos Guadalupe Isela Chávez Cardoso Está instalando junto con El presidente municipal De Tertela del Volcán Luis Antonio Martínez Álvarez El sistema municipal Para prevenir, atender y sancionar Así también erradicar La violencia en contra de las mujeres Y el grupo estatal Para la prevención del embarazo En adolescentes En el acto de presentación De objetivos E integrantes A integrantes Y estrategias De este tema Chávez Cardoso Agradeció la disposición Del municipio Siempre ha manifestado Para el trabajo coordinado Con el Instituto de la Mujer Que esto tenga que ir para adelante Dice ella También destaca Que ambos organismos Atienden una política pública Trazada desde la federación En cumplimiento Con los marcos normativos Y tratados internacionales Firmados por el Estado de México Esto es lo que está pasando Que dicho sea de paso Pablito También por ahí Trae otros problemitas Problemitas serios Ya los colectivos de mujeres Están solicitando Al Congreso del Estado Una revisión Sobre los temas financieros Que está teniendo Este Instituto de la Mujer Porque además Se acusan A la directora Del Instituto de la Mujer Que hay violaciones Hacia las mujeres Son violentadas También las mujeres Y que son violentadas Por ella misma Además Pues también acusan De que Esta asociación Mujer Nunca Permitas Pues es propiedad de ella Donde está recibiendo Recursos económicos Importantes Es lo que dicen ellas No es lo que digo yo Y hay denuncias ya Pero mira Dentro de lo que alcancé Ya se me fue hasta la voz Fíjate ¿A poco? Sí Deja ver cómo la recupero Porque estoy En este amanecer Así me agarró Pero dentro de eso Creo que también hay muchas grillas Porque alguien quiere Ocupar el lugar De otra forma Bueno Ella quiere Imponer a Pati Gutiérrez Que es su directora De esta asociación Mujer Nunca Permitas Y me parece que Siempre han traído Este conflicto Entre las mujeres De que unas no quieren Le changrilla Y que dicen que violentan Seguramente voy a estar yo Sacando algunos reportajes Próximamente Con testimonios De estas mujeres Que se dicen agredidas Por parte de la Directora del Instituto De la Mujer Pero mira Si hay algún funcionario Que yo lo veo chambeando Y que casi todos los días Tiene una actividad Es a esta mujer Guadalupe Digo yo no tengo Nada en contra de ella Es más Te digo de forma personal Son cuestiones que Nos solicitan Como medio Lo que quieras Y por qué no hacerles caso Por qué normalizarlo A nosotros aquí Nos llega la información Y la transitamos Tal cual es Porque son cosas No es nada en contra de ella Este Totalmente Falso ¿No? Aunque me digan Teporocho Eso sí El sistema del agua potable Aunque me digan Excarcelario ¿Y vienes bien hoy? Sí Ah bueno El sistema de agua potable Y alcantarillera de Cuernavaca El Zapá Con apoyo de la Dirección De Infraestructura Urbana De la Secretaría De Desarrollo Sustentable Y Servicios Públicos Concluye los trabajos De sustitución de drenaje Colapsado En las calles Canarios Golondrinas De la Colonia La Unión El director de saneamiento Y calidad del agua Del Zapá Gonzalo Ávila Rojas Está explicando Que el problema Se originó hace varios años Debido a una obra mal ejecutada Donde el desnivel Impidió el correcto flujo del agua Y así Oye Y ahí sí También Doña Eve Doña Eve Doña Eve Ahí le da una nota buena Les quedó bien padre Ahí el tema del O sea Después de tantos meses De haber De empedrado Ahí en el parque de La Leona ¿No? Donde está el parque de béisbol Bien padre Uy bueno Bueno es que lo asfaltaron Y quedó padre El pedacito ese Sí Yo pasé hoy por ahí Por ahí Y la verdad es que no hay nada De lo que tú dices Pues me dicen que está padrísima La calle Y que estaba yo Me aventé media hora No Casi cuarenta minutos Del parque de béisbol Al puente Dos mil Entonces no está así No Y bueno viene el contraparte No Me dicen que están reventando Las callecitas recién asfaltadas La de ¿Cómo se llama? La de allá arriba La de Alta Vista Se me fue ahorita Juventino Rosa La calle principal La avenida principal Que también fue asfaltada En este gobierno De Uriostegui Y ya tiene unos hoyos Impresionantes Igual que lo que es Subida Chalma ¿No? Y pues bueno La avenida Universidad No, no, no Bueno la avenida Universidad Tuvo desplazamiento Almira De material Con Eugenio Cañas Aquí en la pradera En el túnel Este Obras hidráulicas Pablo Me parece que importantes Allá también Donde dices tú En el cementerio de la Leona También Y en muchos otros lugares Me parece bueno Digo Si es molesto Para los automovilistas Y para la gente Y para los comerciantes Y para mucha gente De que Pues estas obras Estén impidiendo Una vida Quizá Pues normal ¿No? Pero me parece importante Que lo hagan Siempre y cuando Pablo Termine las obras La Utilio Montaño De la que estamos hablando La Utilio Montaño Sí Donde está La preparatoria Número 2 El Cebetis Y Se me había ido La secundaria 2 Y todo esto Entonces Siempre y cuando Pablo Terminen las obras Correctamente O sea Bueno eso no lo vas a ver Que no dejen llantas Que no dejen las cistas Tiras amarillas Permíteme Esa es parte De la decoración Montículos De todo lo que sacaron No estás entendiendo bien El alcalde y la obra Entonces Le deja Terminan de asfaltar Se hace un socavón Y entonces le ponen Una llanta Porque es el monumento A la llanta Y luego le ponen Una bella palmera O algo así padre Para que se vea Que pues el entorno El listón amarillo Que dice Ambiental Esa es parte De la decoración De cuidado Aquí hay un bache No te caigas Y aquí Oye ¿Por qué se está tirando el agua? No Es parte de la decoración Es un hermoso riachuelo Tráete pocates Una que otra Hasta jolotes Ya tiene por ahí Pero bueno Vamos Te pasas Pero bueno El presidente De Jujut Alan Martínez García ¿Por qué estás solicitando Doña Eve Si no es cierto? No porque quedó bonito De verdad Pasa otra vez Para que veas Pasa Pasa ¿Apuestas? Sí Apuesta La verdad Váyase A las plazas comerciales A las plazas comerciales Algo Algo Padre Muy padre Xochicalco Si quiere algo más fresquecito Pues está allá No mejor no vaya Mejor no vaya Bueno Los columpios está seguro Pero No eche cáscaras ahorita Porque luego Pasan cosas Bueno El presidente de Jujutla Alan Martínez Ahí les vamos diciendo Ahorita Algunas recomendaciones El presidente municipal De Jujutla Que es Jujutla Se lo recomiendo Ya quedó muy padre Jujutla también Fíjate Están dando a conocer ¿Qué crees que llegó A Jujutla? Una tienda Fíjate lo que es Trabajar con proyección De verdad Ahí Juan Ángel Hizo cosas interesantísimas Y se sigue viendo Proyectó Está llegando Un Liverpool A Jujutla Es una tienda Outlet Por lo que tú quieras Gustes Mandes Pero es Liverpool Así es de que Hoy está Toda la raza Concentrada Ahí Dicen que el rol Está padrísimo Que el centro histórico Quedó maravilloso Así es de que Jujutla Es un lugar Que le recomendamos Fíjate que si tiene lugares Este Lugares muy bonitos Jujutla Entre ellos Este de las huertas El centro Quedó padrísimo El centro Tequesquitengo Bueno parte Tequesquitengo Es Jujutla Tiene lugares Muy ricos Para comer Hay un pozole Muy bueno Allá en el centro De Jujutla Me encanta ¿Sí? Apostamos un pozole ¿Con qué? Pues mejor te invito O me invitas Si ya vas Siento que perdí Ya Hasta pronto Lo voy a tomar A la hora del rato Mira te platico Que están haciendo Allá en Jujutla Hay una expo bienestar Que está promoviendo La dirección general De bienestar social Del municipio de Jujutla Que hay Hay como para que pongas Un negocio Si te quieres autoemplear Están parrillas Hay comales Hay sartenes Hay todo como para que pongas Una taquería De verdad que esto es Buenísimo para aquellas personas Que se quieren autoemplear Y que además están A precios económicos Y baratos Pero también Si lo que quieres Es de pronto Ponerle láminas distintas A tu casa O te falta el techo O alguna cuestión De esta naturaleza Hay una Están vendiendo Tejas De estas De las tipo Bueno láminas Tipo teja ¿No? Plastiteja O no me acuerdo Cómo se llama esta cuestión Pero cuando estaba viendo Esta expo bienestar Que se va a presentar El 30 y 31 de julio Donde hay bombas De agua Colchones Camas W Etcétera Etcétera Esto se va a presentar En el Zócalo del municipio Y va a comenzar De las 9 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Te lo dejo como recomendación Si crees Que pues bueno Que esa lanita Que no te ibas a Que no te gastaste Porque no te fuiste de viaje Y la quieres invertir en tu casa Me parece que es algo Muy interesante Sí También se vale Bueno ahorita El tema de las colegiaturas Pablo Es una cosa ahí Brutal Carísimas Algo está pasando Cris Soy yo con el audio O estamos Tenemos alguna humedad Algo está Algún Fantasmita Sí Se escucha aquí Hasta creo que lo oí Que duro Bueno Sí En otras cosas Ahí le dejo esta recomendación Para que usted la tome en consideración Mira Y de que estabas hablando De temas De asuntos De prevención De salud El hospital del niño Morelense Está llamando a la población En general A no descuidar Las medidas de prevención Para evitar el dengue Sobre todo Entre los menores De edad Durante este periodo Vacacional María José Ortiz Mora Infectóloga Pediatra Del instituto Del niño Está refiriendo Que es importante Aplicar repelente De manera frecuente Es decir Cada 3 o 4 horas Aproximadamente A las niñas y niños Para que tengan Una protección Contra el cicado No, pues a todos No nomás para niñas y niños Para todos Porque ahorita el tema Le pega más Fíjate El dengue A las personas adultas Mayores Que a un niño Te parece que escuchemos Si me lo permites Vamos a escuchar A la doctora Precisamente María José Ortiz Mora Infectóloga Pediatra Del hospital del niño Hola Soy la doctora María José Ortiz Mora Infectóloga Pediatra Del hospital del niño Y durante la temporada De vacaciones Es indispensable Que tengamos Las medidas necesarias Para la prevención De dengue Recordando Que durante esta temporada Los niños Acuden más A jardines A balnearios Y áreas abiertas Necesitamos Estar aplicando De manera continua Aproximadamente Cada 3 o 4 horas Repelente En todas las zonas Expuestas Y también Evitar El uso Principalmente De shorts Y playeras cortas Utilizando mejor Pantalones Y estando mejor Cubiertos Necesitamos utilizar También mosquiteros Principalmente Y pabellones En el caso De los bebés Recuerda Que tú puedes Prevenir el dengue Esto es lo que Están diciendo Hola Soy la doctora María José Ortiz Mora Infectóloga Pediatra De los Esta recomendación Que es importante Que usted la tenga Que usted la considere Para que nuestros Chiquillos Y todos en general No tengamos este problema Que pasar Todos Todos En general Hay que cuidarse mucho Sobre todo Si tiene usted jardín Si tiene por ahí Una fuentecita Si tiene por ahí Una alberca No la alberca No Una llanta Una llantita Algún pocillo Que tenga por ahí En la azotea O en el patio Pues trate De Los envases Pablo Que los de Caguama Que dejan ahí Los señores El fin de semana Porque se fueron De briagos Así como ¿Tú levantaste los tuyos? Como tú No tomo cerveza No No Inventis horas Si te vas a mover la lengua Solamente Tomo Y esto que te salió aquí Por un ladito Es chamoy Solamente Tomo puro coñac Oh Si 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 Claro Solamente Tomo puro coñac Y en su caso Cuando Me aburro Tomo whisky Te voy a presentar Una mala broma Que hizo Samuel Sotelo Salgado Y ahorita la platicamos ¿Qué dijo? Escucha Escucha lo que dice Samuel Sotelo Porque dice Que el índice Delincuencial Ha disminuido Ah Mira Los once Que vemos Diario Que pegó Señor Vallejo Es que se me fue Manito Se me fue El super Super secretario Que bueno que se escucha mal Ojalá no le hayan escuchado ¿No? Pip Pero ¿Qué es lo que dice? Escucha esta mala broma Vamos a escuchar Al secretario del gobierno Del estado de Morelos Al que se va a quedar Como gobernador Nosotros ahorita Nos encontramos En el lugar 17 Más o menos A nivel nacional Han disminuido Pero si Es complicado El tema de la seguridad Pero se sigue trabajando Se sigue estableciendo Algunos retenes ¿Cómo se está trabajando? Sigue la Guardia Nacional Sedena La Comisión Estatal Están realizando Recorridos Operativos Y se trabaja De manera permanente ¿Se aprobó la llegada De más elementos federales? No nos han dicho Pero creo que ahorita Hay elementos suficientes ¿Y en la transición ¿Cómo van secretario? Vamos trabajando bien La verdad es que ha fluido Muy bien Este Los temas que se han tratado Se les ha dado La información Que han tenido Unas y otras cosas Por ahí Pero Ha fluido muy bien ¿Pues escucha? Las malas eran así Ah sí, sí, sí No tiene nada Se están robando Los rines igual La extorsión sigue igual Todo el mundo Se está quejando de eso Entonces En Temisco Sí he visto una Pero cañón De Guardia Nacional Cañón, cañón Pablo Ahorita aquí han dado Mucho por allá Ahí sí he visto Incluso hasta Reténes De la Guardia Nacional Pues qué bueno Pero de ahí a que yo En Temisco Con el debido respeto Para el señor secretario Me parece que fue Una mala broma De Cuauhtemoclaria Es un chiste Ya se van Es un chiste En dos meses Ni crean que le van a cambiar Todo lo mal Que hicieron Durante seis años Vamos a hacer una pausa Comerciales breves Regresamos contigo No te vayas Estás aquí con nosotros En Irradia Noticias En el 103.7 De tu FM No se duerma Toda la información En un análisis total Pablo Rubén Villalobos Adán En Entérese Sin tener la vista fija En Entérese Un concepto De Irradia Noticias Morelos Todos los derechos Reservados Radio FM 103.7 Estas vacaciones Diviértete Venta en Jardines de México Con el verano A todo color Los fines de semana Del 27 de julio Al 18 de agosto Disfruta con familia Y amigos De música en vivo Talleres Danza Fiesta de espuma Pinta caritas Y Zona Kids De venta en Tajillas Y Jardines de México Jardines de México Consulta fechas participantes En redes sociales Jardines de México Naturalmente inolvidable Esta temporada de lluvias Esta temporada de lluvias La Dirección de Protección Civil Y Bomberos De Jojutla Te invita a seguir Las recomendaciones Para evitar el riesgo De inundaciones Es importante Barrer techos Y azoteas Limpia coladeras Y mantén las despejadas Mantén limpio El frente de tu casa Eliminando ramas Y hojas secas No tires basura En las calles Recuerda En caso de alguna emergencia Comunícate al 911 O al 734-34-234-00 La prevención La hacemos todos Jojutla Ciudad que avanza Segunda Feria del Empleo Cuernavaca 2024 Miércoles 17 de julio En las instalaciones Del Ayuntamiento C de Papagayo Con la presencia De empresas nacionales E internacionales Acude con tus solicitudes De empleo elaboradas A partir de las 9 de la mañana Hasta las 2 de la tarde La entrada es libre Cuernavaca está renaciendo Y viene lo mejor La calidad y servicio De tinta y tóner de México Ahora cerca de ti Con las mejores soluciones Para impresión Abrimos nuestra nueva tienda En Avenida Vicente Guerrero 820 En Lomas de Cortés Calidad Rendimiento Y compromiso ecológico Al mejor precio Tinta y tóner de México En México Tu mejor opción Servicio a domicilio Sin costo Al teléfono Y WhatsApp 777-202-2111 Seguramente has visto Este tipo de paraderos Forma parte de los trabajos Que ha realizado La actual administración Para el mejoramiento De la imagen urbana Son 13 sitios Habilitados en la avenida Principal del municipio De Temisco Con esta nueva imagen Podremos esperar El transporte colectivo En lugares más cómodos Y seguros Con una mayor ubicación Acceso Y protegiéndonos De factores climáticos Unidos Si transformamos Temisco ¿Ya conoces La nueva dirección Del Instituto de la Mujer Para el Estado de Morelos? Para garantizarte Una mejor atención Con accesibilidad Y comodidad Ahora estamos ubicadas En calle Pericón 114 Colonia Miraval A un lado De Plaza Pericón Servicios gratuitos De atención psicológica Y asesoría legal A mujeres en situación De violencias Teléfono 777-173-0066 No estás sola Te esperamos En Hospital San Diego Nos preocupamos Por la salud De tu corazón Contamos con equipo De alta tecnología Para tratar cualquier Padecimiento cardiovascular Hace dos años Tuve un infarto Y los cardiólogos De Hospital San Diego Me salvaron la vida Su atención Ha sido la mejor Y los cuidados Post infarto Me han permitido Seguir con vida Pon tu salud En las manos De los expertos En Hospital San Diego Existimos para ti Teléfono salvavidas 777-302585 La Universidad Politécnica La Universidad Politécnica Del Estado de Morelos Tiene para ti Las maestrías En Finanzas y Gestión Ciencias en Biotecnología Tecnologías de la Información Y en Enseñanza de las Ciencias Además de un doctorado En Ciencias en Biotecnología Con excelentes laboratorios Y profesores Altamente calificados Convocatoria de Admisión 2024 Abierta Regístrate En www.upemor.edu.mx UPEMOR Ciencia y Tecnología Para el Bien Común Vestir como yo quiero Ser amable Mostrar mi sexualidad Sin prejuicios Beber Ser tu pareja O ser mujer No es una invitación Al abuso No es no Si has vivido Algún tipo de violencia Llama a la línea segura Del Instituto de la Mujer 777-538-6609 538-6637 538-5599 Y 534-2589 Instituto de la Mujer Para el Estado de Morelos Toda la información En un análisis total Pablo Rubén Villalobos Adán En Entérese Sin tener la vista fija En Entérese Un concepto de Irradia Noticias Morelos Todos los derechos reservados Radio FM 103.7 Ya estamos de regreso contigo Bloque 3 Para los que nos acompañan A través de las plataformas De las redes sociales De Irradia Noticias Morelos A ti que estás con nosotros En la Cueva de Lobos Pablo Rubén Villalobos Adán Marcos Vallejo Ya te iba a decir Marco Vallejo Ahora tú que te digo Que vienes borracho ¿Qué pasa? Vienes Teporingo Ah, estoy medio desvelado Eso sí ¿Qué hiciste? ¿Te fuiste a jugar Este Dominó? Sí Te despelucaron No, fíjate que traigo una lana Ahorita nos vamos a desayunar Gracias Don Cristian Un placer saludarlo a usted Don Héctor, gracias Por eso no voy Por eso no voy Porque no me van a poner A una rastrada ahí Ah, sí No, no, no Sí Te puedo, pues en lugar De que pagues 100 pesitos Que cuesta el guapo Podemos jugar ¿Pagas pozoles? Me llevo un acumulado De pozoles Jugamos matatena No hombre, esa es otra cosa Mira que te voy a platicar Un asunto que está padrísimo También en el asunto Del Infonavit Creo que es este tema Porque nuestros amigos Del Infonavit dicen Y sobre todo Para aquellas personas Que están llegando Aquí a Morelos Y que tienen su casa De Infonavit Su crédito Vayan guardando una lana Vienen 3000 casas Para Cuernavaca Ahí en el puente sin fin Así es de que Hay que cambiarle el nombre Puente Apatlaco Puente Confín Puente Confín Puente Confín Es que falta Puente Confín Y no, ya lo están Ya lo están casi terminando Ya Qué buena onda Es el El fraccionamiento O toda esa zona habitacional Se va a llamar Puente Apatlaco Mira, yo le pondría En una de esas Hasta el puente Del retorno De las margaritas De las flores Al margarito Hace algo Nadie Nadie pudo sacarlo delante Nadie Andrés Manuel Bueno, pues Andrés Manuel Porque está así a sugerencia Ay, presidente Pues echenle un ojito A este puente Que no va para ningún lado Que no lo gestionó Cuauhtémoc Blanco No va a decir Cuauhtémoc Blanco Es que es mi obra Ya ves que le encanta Colgarse de los Tensos federales En las obras federales Ya manito Ya manito Ya manito Te digo que sigues en la fiesta En esas vacaciones Quieres escapar a la playa Sin gastar tanto dinero Aprovecha los descuentos Promocionales exclusivos Que tiene el Ser Socio Infonavit La plataforma de lealtad Del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda Para los trabajadores Que te permiten ahorrar En la adquisición De diversos productos Y servicios Por ejemplo Si en esta temporada Vacacional viajas A Acapulco Guerrero Uno de los destinos Turísticos De mayor tradición En México Puedes acceder A un 50% De descuento En tu hotel En el hospedaje Alba Suites Acapulco Solo para ser Socio Infonavit Ojalá y el hotel Ojalá y el hotel Y esté completo Porque si llegas No quiero el 50% Es que no tengo Habitación Hay que apoyar Al puerto de Acapulco Pero le voy a decir Una cosa A mi querido Quédese aquí En Cuernavaco Quédese aquí Váyase a Tequesquitengo Váyase al Mar de Morelos Allá hay lanchas Allá hay acuasquí Allá hay muchísimas cosas Que puede usted hacer De una manera increíble Además se le va a pasar Oye ya está funcionando Si de pronto andan por aquí Alguien se quiere ir A preguntar contigo Todavía no Pero ya Merito Vamos a ponerlo Ábrelo ahorita Ahorita todavía no Pero ya Merito Lo vamos a abrir Ábrelo ahorita De una vez Hombre Todavía no Porque tiene que ser El mejor lugar De Tequesquitengo Ábrelo ahorita De una vez Están hasta descuentos En el infonómico No Váyase a Tequesquitengo La verdad Váyase a Tequesquitengo Le voy a recomendar Por ejemplo Mire usted puede comer En el Moroco ¿Has comido en el Moroco Pablito? Sí La verdad Me encantaban Ahí las sopecitos El caldo de Bagre Es una delicia Váyase usted A comer Al Club Náutico Que baja usted Por ahí Por Villavejar Que para mí Es el mejor restaurante Que hay De comida Allá Váyase usted Por ejemplo También ahí Puede pasar A Cuatro Vientos Híjole Si puede pasar A Cuatro Vientos Al asesino En Sosocotla Y a la escondida La nueva escondida Deliciosa Pregunte La nueva escondida Es un super lugar En Sosocotla Y hay muchísimos Otros lugares Que lo van a atender Además La gran mayoría Está el Club Paradise Está el Bendito Está el AB28 Está una serie De restaurante De Club de Playa Está el Cangrejo Está El vikingo Es un poquito Más para chavos Ya más Más jovenzuelos ¿No? Pero este Ahí es a donde hay que ir No me dejan No me dejan ¿Quién tu mujer? ¿Eh? Pues ¿Qué te importa? Pero no me dejan Oye pero a ver ¿A poco no? Fíjate Puedes armarte Todo un tour Padrísimo Para el sur Del estado de Morelos Hay que promoverlo así ¿Te puedes ir Al Rollo Tempranito? Al Rollo Tlaquiltenango Morelos Tlaquiltenango Morelos ¿Te desayunas en el pueblito Algo ahí de Es más Sí Te vas al mercado Te puedes ir de aquí Mira Sales aquí Te voy a hacer una ruta Padrísimo Te voy a hacer una ruta Espérate Vaya usted a la Arboleda En Tlalzapán Y se come Hay unos caldos Y tamales de bagre Que no tienen Los mejores del estado Y de ahí ya nos vamos Para Tlaquiltenango Estás muy caldoso De ahí nos vamos Para Tlaquiltenango El Rollo Y ahora sí te lo dejo Mira Te puedes levantar de aquí No tan temprano Porque está usted de vacaciones Ocho de la mañana Pero se va a onda Ocho y media Nueve El Rollo se pone bueno Hasta las doce Eso sí se lo digo Y usted llega Y usted llega Puede irse a Jojutla Al Mercado Benito Juárez Que se come delicioso Va a desayunarse usted Unos tacos de barbacua De puerco O de carnitas O cualquier guisadito Que se encuentre Sí Se la va a pasar Hay verdolagas Este ¿Te gustan las verdolagas? Digo Las verdolagas Sí Sí te gustan ¿Quieres unas? Te las traigo en cajones Para que te las comas No Y le pones chile En los encajones Para que sepa riquísimo Señor Vallejo Aquí va a dar la una y las dos No hombre Ya no sea grosero Piri sí A ver Entonces se va Se va al Mercado Benito Juárez de Jojutla Sí, sí, delicioso Y una caminadita Bien desayunadito Recorre Jojutla El centro Y a las Y a las diez once Usted se llega al rollo De ahí Me lo van a andar corriendo Como a las seis de la tarde Porque como por ahí termina Cierra a las cinco O usted ya como para las seis Ya levanta todas sus cosas Y se va A Teques Se puede pasar a Tequesquitengo A cenar En alguno de los cuales Quiera restaurantes Allí en el centro En orilla al mar Uff Se la va a pasar increíble Y no le estoy dando lugares Donde le vaya a salir caro No Mira más o menos Te vas a gastar promedio Ciento veinte pesos por persona ¿En dónde? Pero en Teques En Teques En el restaurante En los restaurantes Yo le estoy hablando De que este recorrido Entre el desayuno La entrada al rollo Y shalala Se va a andar gastando En promedio por persona Como unos cuatrocientos Quinientos pesos Para que más o menos Le calcule usted La cantidad de chamacos Que traiga Ahora si usted fue promiscuo Ahora sabes dónde está Bien bonito ahorita Pablo Xochicalco Porque está todo verde Está increíble Además tienes una vista La vista que está Ahorita que está todo verde Está exquisito Para ir a Xochicalco Se puede ir al pueblo Este indígena ¿Cómo se llama? ¿Cuál de todos? ¿A Cuentepec? A Cuentepec Que también ahí en el centro Hay unos A Cuentepec Y hay gorditas Hay sopecitos Ahí se pasa el consumo Y se compra su botellita De mezcal No lo he probado Pero Hay varios restaurantes Ahí en la zona De lo que es Cuatetelco Hay un muelle Le llaman Y ahí se va a encontrar Usted una serie De restaurantes Se va a dar usted Una vuelta Ahí la mojarra Y los sopes Son los deliciosos Y es más Te lo planteo Como esa otra ruta Porque ese sería otro día Te puedes ir directo En fly hasta las grutas De Cacahuamilpa Exacto Haces tu recorrido allá Vas a la escondida ¿Cómo se llama? Desayunas ahí Hay un mercadito Muy bueno La verdad es que Está padre Ahí en el mercado De artesanías En la parte alta Hay unos restaurantes Ahí puedes desayunar Te metes a las grutas Haces tu recorrido De regreso Te pasas a comer Ahora puede ir también La gente A un lugar Que se llama Las Mil Cascadas No sé si lo conoces No, ese no es donde está Ese está Donde está El rancho este De John Sebastián Ah, pero ese está más Para Guerrero Sí, está un poquito Pero es el límite Guerrero-Modelos Ah, en Amacuzac En Amacuzac, sí Y les dicen Las Mil Búsquenlo en Facebook Como Las Mil Cascadas Se pueden ir a acampar Hay una serie De cascadas padrísimas Donde puede rapelear Donde puede andar ahí En bicicleta Donde puede hacer Muchísimas cosas Está muy seguro Está muy bonito Y bueno Pues es lo que le puedo yo invitar Es que me pico Sí, y es que está padrísimo Morelos De verdad que ha llegado Usted a un lugar Un lugar hermoso Podemos competirle Con nuestros borbollones Y con nuestros parques acuáticos Y Tehuizla Tiene un borbollón hermosísimo A Cuales, Cier Cancún Que me pueda poner usted Usted puede irse a Las Estacas Está increíble Está ahí el Santa ¿Qué es Santa? Santa Isabel El Santa Isabel Que también está muy padre O Las Positas Que le conocen Como Las Positas Entonces Usted tiene para divertirse aquí No solamente Además es Pueblo Mágico Y Tepos está maravilloso Para que pase también Y también Señor Vallejo Muchísimas gracias Buenos días Le mando un fuerte abrazo A todos A todos los que nos están escuchando Permítanos escucharnos El próximo día de mañana Nos vemos No se duerma Yo lo dejo totalmente en vivo Aquí con mis compañeros Del Choro Matutino Aquí se encuentran Pepe Montes Viridiana Arias Juan José Arrece Más tardecito 9 de la mañana Teodoro Rentería Villa A las 4 de la tarde Don Marcos Pineda Godoy Junto con Jorge Espíndola Nosotros tenemos una cita Mañana tempranito Yo le agradezco a la producción Aquí a Cristian Salgado Gracias Cristian Le agradezco allá en la cabina De Jojutla A nuestros compañeros Fernando Pacheco Ahí de Flores Pomposo Gracias a usted Que está al otro lado del radio Mañana con una cita En punto de las 6 Por lo pronto Que Dios le bendiga Adiós Toda la información En un análisis total Pablo Rubén Villalobos Adán En Entérese Sin tener la vista fija En Entérese Un concepto de Irradia Noticias Morelos Todos los derechos reservados Radio FM 103.7